Muchos alumnos de la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares ven esta jornada como el trampolín ideal para dar el salto definitivo al mundo laboral. Todo en una temporada que volverá a estar marcada por la falta de personal disponible aquí en el archipiélago. Un total de 33 empresas han echado sus redes en la Escuela de Hostelería de la UIP para tratar de pescar el talento que se forma dentro de sus aulas. Todo con la intención de evitar los problemas de personal padecidos durante el curso pasado y que desde la patronal hotelera aseguran que no es exclusivo de su sector. Falta personal, todos los sectores productivos de esas sillas y esa administración pública. Los problemas a la hora de acceder a una vivienda y la temporalidad de los contratos son los principales inconvenientes que padece el sector, por lo que son muchas las cadenas hoteleras las que se lanzan en busca del profesional local para tratar de cubrir sus vacantes. Este año pinta que va a ser un año complicado también, sobre todo al final Baleares, en Ibiza en este caso, el problema que tenemos con el alojamiento es algo que continúa. Ese pequeño porcentaje que venía de la península, sabemos cómo está la situación de alojamiento en Mallorca, es complicado, por lo cual con las personas que viven en Mallorca hay que tirar de ahí y va a ser complicado, va a ser complicado, pero ahí el que se anticipe siempre tiene ventaja. Una situación que también padece la restauración, donde los problemas más evidentes a la hora de contratar personal cualificado se ubican en sala. Lo que tenemos problemas en sala, en sala dices, yo por qué voy a formarme si voy a ganar lo mismo que uno que no está formado en cocina, si no te formas empiezas a salvar platos. Una realidad de la que son conscientes los estudiantes de último curso de la Escuela de Hostelería de Baleares, para quienes el trabajo en cocina y la posibilidad de seguir formándose en el extranjero son algunas de sus prioridades. Prefiero encontrar en cocina, como el cocinero ayudante para poder seguir formándome, seguir aprendiendo, para en un futuro poder llegar a ser jefe de cocina o algo más. Hay algunas que tienen cadenas hoteleras en diferentes países y bueno, yo creo que está la posibilidad de viajar para seguir estudiando. Una formación con la que pretenden labrarse un futuro que vuelve a presentarse cargado de incertidumbre de cara a la próxima temporada estival.